¿Estas embarazada de verdad? ¿Qué? Espera, espera, espera. O sea, empezamos así el año, ¿no? No me dices que... ¡Yay! ¡Yay! ¡No me lo creas! ¡No me lo creas! ¡Yay! 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 Bienvenidos a un nuevo video donde básicamente vamos a hacer que todos mis amigos reaccionen a que yo y Natalia vamos a tener un bebé! ¡Yay! Obviamente este no es nuestro bebé aunque nos queda súper bien, ¿no? Entonces, Maximusquad, no hemos dicho absolutamente nada de que yo estaba embarazada porque estábamos grabando el vídeo de nuestro embarazo. Efectivamente, o sea, es decir, este está grabado, sí, yo sé, patito precioso, este está grabado antes de que básicamente se publique el vídeo que visteis justamente ayer. Por lo cual, nadie tiene idea de que Natalia está embarazada. Ya estamos justamente aquí, chicos, en la Maximus House, ya acabamos de llegar, primer vídeo del año de Natalia. Pero, shh, creemos que Franela está justamente en esta, en la primera terraza. Es justamente de hace un mes, porque obviamente sabemos que tenemos un bebé y que Natalia está embarazada desde hace más o menos un mes y medio, un mes y tres semanas, que es un poquito más. Así que muy, pero que muy, muy, muy pronto vamos a ir justamente a la clínica donde hacen ecografías y vamos a grabar la primera ecografía. Bueno, en teoría la segunda, ¿vale? Pero la primera para YouTube. Pero para eso tenemos que tener muchísimos likes y muchísimas suscripciones al canal. Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo, compartirlo y 12.000 nuevas suscripciones hoy por ser el primer vídeo del año y el más épico. Estoy muy nerviosa por ver cómo reaccionan todos, es que ari. Yo tampoco, chicos, sé cómo van a reaccionar, sobre todo ari. Madre mía, es que como no se lo tomé bien, es que no sé qué voy a hacer. Bueno, no pasa nada, quedarnos hasta el final del vídeo y vamos a sorprender al primero. La primera persona que vamos a sorprender es justamente a mi amigo Franela. O sea, la cosa es que hace varios días las pegamos justamente en una de esas malditas hojas de la palmera. Entonces le diremos a Franela que gire la hoja de la palmera y pase a encontrar la ecografía. ¡Qué locura! Hombre, a ver si nos han caído las ecografías porque llevan ahí 3, 4 días. ¡Franela, feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué haces con una bota? Nada, bro, que para este año me he propuesto una cosa. Intentar ser el mejor jugador de fútbol de Mika. ¡Eh! ¡Muy bien de tu casa! ¿Qué es lo que dice? Pues eres más malo. Sí, la verdad es que Franela es bastante, pero bastante malo. Pero bueno, igualmente necesito que demuestres tus pedazos de skills con esta super mega ultra rock que a Franela. ¡Venga! A ver qué es lo que eres capaz. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Me he reventado. Mira, en plan, tengo el pie aquí, en plan, con esto así, ¿sabes, tío? Y me acaba de reventar. No pasa nada, no pasa nada, Franela. Levanta, levanta, levanta. Escúcheme, ¿tú no ves como que este año, no sé, tío? Hemos pasado 2024, 2023, hemos cuidado bastante las plantas, ¿sabes? Aunque se nos ha muerto unas cuantas hojas. ¿No crees como que está rara la planta, tío? Investir en la planta. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué viene ahora la planta, bro? Porque nos preocupa el medio ambiente. Sí, tío, mira la planta, a ver si está bien. Pues sí, no, no sé, yo la veo aquí de pie, en la planta, yo que sé. A lo mejor le ha caído un rayo y no me he dado cuenta. No, hombre, no le ha caído un rayo porque si no se hubiera quemado, ¿sabes? Está bien, a ver, hay alguna hoja que está muerta, pero bueno, yo que sé, ¿sabes? A ver, plan, están, está, está, ¿qué pasa? A ver, planela, tienes que buscar una hoja que tú digas uy muy pronto se va a morir, ¿sabes? Eh, esta, ¿no? A ver, a ver, no, esta no. Esta bien, planela, está viva. Bueno, no sé yo, no sé yo, a ver, una hoja que esté a punto de morir. Esta, que está, no, 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 no. Esta crítica esa, yo que sé, bro, esta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Planela. Ah, no, no, espérate, espérate No, 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 espera, para, para Corta un segundo bro, dime Que esto no es lo que yo estoy pensando en plan No, no, no Sí, 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 sí ¡Ponero! ¿Qué vas a hacer, tío? ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pobre Franela! ¡Por eso te veía tan rara yo! En unos cuantos meses Tendremos un nuevo integrante de la familia ¿Esto alguien más lo sabe o no? Solo lo sabe esto de momento, Fran, ha sido el primero Bueno, pues... ¡Hora vengo! ¡Espera! 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 ¡No, que va! Este tío está totalmente loco, creo que ha reaccionado muy bien, ¿no, Natalia? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! Y Máximo Squad, muchísimas, 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 muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo que hemos tenido en las máximas campanadas, de verdad Si es los auténticos mejores, los que estuvisteis justamente en el directo y si todavía no lo habéis visto, pues podéis ir al canal a verlo porque ha sido súper mega ultra épico ¡Ha sido el directo más épico! ¡Hemos estado en tontos, en espectadores, en toda la comunidad hispanohablante! Es decir, hemos sido el segundo directo más visto de España y Latinoamérica ¡Qué locura! ¡Somos los mejores! Y por cierto, ¿les has dicho lo del making of? ¡Es verdad lo del making of! Y es que hemos grabado como hemos hecho las máximas campanadas pero por detrás, absolutamente todo detrás de las cámaras Lo que vosotros no visteis Todos los secretos Las reacciones a los trajes de todos Y todo esto lo tenéis, en el canal secundario, justamente en la primera línea de la descripción después de ver este vídeo de verdad, dadle una oportunidad porque vais a flipar Oh Nathalie, imagínate si Franera ha reaccionado así, imagínate el siguiente Va serной ¡Una locura, una locura, una locura! Es que estoy viendo a alguien ¡Almordito! Es que mirad esta con esta Pues nos está enamorado ¿Cómo nos ha quedado feliz? ¡Besa las bolas de Navidad! Aún él hemos preparado un regalo donde debe tomar Rompitas de vivir Nos acerca a los reyes magos, chicos Vamos a sorprender a Unai con un pedazo de regalo ¡Vais a flipar! ¡Feliz 2024! ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido tu vestido primer? ¡Mai! 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 ¿Ya has llegado a una Unai? ¡Ha pasado solamente dos días! ¡Es dos de Enero! ¡Mai! ¡Mia! ¡Dos días! ¡Qué pervertú! ¿Sabes qué? Como es 2024 Pues ya tengo cuatro ¡Ay! 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 Si tú tienes buenas noticias Unai Nosotros tenemos una noticia Super mega ultra tocha ¡Bien! Que vas a flipar ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Vas a flipar? Pero al máximo Quizás sea la noticia más tocha Que hemos dado en absolutamente Toda nuestra vida ¡Chavala! ¡Eh! 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 Os vengo a decir una cosa que la verdad que es bastante, bastante, bastante Exageradamente heavy, heavy, heavy Me refiero Que os vais a quedar super locos Porque es probablemente una de las cosas más tochas que han pasado en la casa ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Eh! Dila, ¿no? No sé, dilo, va Realmente yo no os lo puedo decir como tal Pero simplemente os vengo a meter en el hype Para que sepáis De que lo que os van a decir hoy O sea, es que va a ser una maldita locura ¿Sabes? En plan, se os va a ir la cabeza Va a ser… ¡Rrrraaa! ¡Eh! ¡Suéltala! ¡Me, me, 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 me. Ahora lo dices A ver, Franel, ahora lo dices porque me estás dejando con la entidad No, 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 imposible Yo no lo voy a decir Yo no lo voy a decir Pero para venir a decirlo Eso sí que lo puedo garantizar ¿Quién? Ahí está la cosa Que no os lo puedo decir yo ¡Dime, ¿qué es? ¿qué es? ¿A que no te lo digo? ¿A que no te lo digo? ¿Tenemos los ojos? ¡Venlo! ¡Venlo! ¡Me cago en diez! ¡Arrena! ¡Suéltame y te lo digo! Necesito que hagais una cosa y es que os sabeis los ojos un segundo y cuando os diga ya os lo enseño ¿Vale? 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 ¿Venga tapar los ojitos? Venga Perfecto ¡Va! ¡3, 2, 1, 1! ¡Me voy a grabar la topa arriba muy bien! ¡Chicos adiós 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 adiós! ¡No! ¡Pero ¿etidios tonto? Ves como lo tenía que matar A ver, bueno, es que si lo mata No, no lo puede contar, pero ahora no lo ha notado Tío, esto no puede ser Es que la única ayuda son los libros de artas Y es que yo lo he dicho y no me jodan A ver, eso es verdad, también De verdad, yo no entiendo la planera, tío No, no lo quiero decir, y encima ha venido a dejarnos con la intriga ¿Tú lo ves, eso normal? Mirari, escúchame, que aquí lleves amigo de Fran Eres seguro que sabe algo Yo sé que Eres un chico, seguro que sabes Eres un traidor, traidor ¿Cómo voy a salir yo a los chicas y los mato para que me lo dijera? Que no, que lo digan Que no se nada Nos tienen indignadas Cállate, cosas de chicas Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero estáis locas? Seguidos, idos, que hoy quiero ver más Me he vuelto locas y casi me mato aquí con Flarea Porque quería saber lo que estaba pasando y no me ha hecho nada Tienes que buscar un regalo debajo del árbol Corre, 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 corre ¡No hay nada! Bueno, a lo mejor por esta parte no hay nada, pero a lo mejor por la otra sí Corre, 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 corre ¡Aquí! ¡Aquí! Vale, tiene un regalo ¿Qué es lo que va a haber en ese pequeñito? ¡Aquí! Vale, cuidado, 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 no lo rompas, cuidado, no lo rompas ¡Diga, Laura! ¡Que vas a flipar! ¡No le voy a flipar! ¡No le voy a flipar! ¡No le voy a flipar! ¡Olo, olo, olo! Vale, tío, es que, es que está un poquito bastante, pero bastante duro ¡Ay, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Para, para, para! ¡Que es una caja! ¡Muy, muy, 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 muy buenísimo! ¡Aquí! ¡Que vas a reventar la perdita caja! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Y el regalo! ¡Aquí! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Qué bien! Es un pequeño regalito ¡Ay, qué bien! ¡A ver, un momento! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que haces! ¡Pero que haces! ¡Que no es para ti, tío! ¡A no! ¡Que no es para ti, tío! ¡Que no es para ti, tío! ¡Vale, Marta! ¡Que es broma! ¡Que esto es de un bebé! ¡Pero para qué habéis comprado esto! Bueno, pues porque quizás... ... y Natalia... ... tengamos... ... un bebé ¡Aaaaaaah! ¡Eso es mentira, no! ¡No, no es mentira! ¡100% raro! ¿Puedes decir Tito? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Pegado así! ¡Pero cómo va a pegar así! ¡Pero cómo va a pegar así! ¡Que sí, me está pegando así patadas! ¡Pero a ver! ¡Me está pegando patadas, tío! ¡Si es súper mega ultra pequeño! A ver... Aún no sabemos ni lo que es Sí, no, la verdad es que... ... lo siento, pero no... ... no ha pegado patadas, pero sí ¡Bien! 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 ¡No me lo quedaste! ¡No me lo quedaste! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Bien! Bueno, se lo ha tomado bien, ¿no? ¡Lo ha reventado! ¡No pasa nada! ¡Qué tan bonita que era! Yo creo que se lo ha tomado muy... ... pero que muy bien, ¿no? ¡Sí! Es el primero de los niños... ... máximos cuadrados, así que... ¡Ahora se lo podemos decir a una chica! ¡Sí! ¡A Valeria, a Valeria! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Shh! Vale, eh... Valeria, creo que está jugando ahora mismo a una de las máquinas regulativas Sí, 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 sí Yo creo que no se lo... ... que no se lo voy a imaginar que le vamos a decir esto, eh Hombre, a ver, es que es complicado de imaginar Escuchad, escuchad Está jugando a la maldita ruleta, Fran ¡Ves a grabarla! ¡Ves a grabarla! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hola, Valeria! Hola, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¡Ay, qué bueno! ¡Pero es que nunca pongo la luz verde aquí, tío! Ya, Valeria, lo que vamos a hacer es que hemos escrito un cartel super mega ultra chulo ¡Vale, Natalia está embarazada de un maldito bebé! Vamos a enganchar este papel a Valeria en la parte de atrás, o sea, en la espalda Así que cuando le dé el mensaje y se dé cuenta, pues vamos a ver cómo se ha hecho Va a literalmente a flipar ¡Vale, vale, vale! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡VALERIA! ¿Cómo estás? ¡Feliz 2024! ¡POR FIN HAS PASADO DE AÑO! A ver si este año no repites tantas, eh ¿qué va? Madre mía, ¿cuantas has suspendido tú en el maldito cole, eh? ¡Dilo tú, va! Ah, tampoco he suspendido tantas, eh ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Qué habéis venido aquí? Absolutamente nada, porque bueno, te veníamos a contar, básicamente Pues eso, pues que madre mía, eh, que llevas unos días rarillos, eh, unos varios días fans de ella y eso, así que, nada, si quieres, ponte para la máquina esta o lo que sea. Sois muy raros todos, eh. Tú eres estupenda. Abril, que yo tengo aquí mi cazador de mentiras con Abril, que vamos a usar este super cazador que, Ari, eso es para mariposas, no es para mariposas, no es para mariposas, no es para mariposas, no es ni para peces, esto es para mariposas. Esto es para cazar mentiras, y todas las mentiras que se sienten adelante, vamos a hacerle pa, y ahora miramos, y damos guau. A ver es que me parece un poco indignante que no nos quieran decir lo que es, así que, vamos a cazar mentiras. ¿Tú qué crees que es algo tan interesante, que dice que es franela? ¿Tú qué crees que esa sorpresa puede ser? Porque yo creo que es que Ari se ha comprado una nueva casa. No, a ver, pueden ser muchas cosas. No solo eso, puede ser que viene alguien nuevo a la máximo A lo mejor, pensándolo bien, a lo mejor ha sacado libretas O nuevas tazas Tazas nuevas, también tiene tazas Madre mía, pero tiene un montón de cosas en verdad Pero bueno, ¿tú qué crees que es? De verdad, creo que viene un cantante a la casa, famosísimo ¿Pero qué te vas a poner a jugar al Pac-Man? Sí, es mi juego favorito ¿Qué dice? Pero si no necesitas ni jugar No, a ver, soy un poco mala, pero no pasa nada Es que mira, justamente, es franela y Valeria están ahí Cuando se dé cuenta, nosotros salimos y le decimos que tenemos un bebé Va a ser espectacular Voy a ganar y ya está Y ya, ya, bueno, eso ya, bueno ¡Venga, no, 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 no! ¡No, tío, que he perdido! ¿Qué de esto? ¿Qué es esto? A ver, voy a leerlo Natalia está embarazada de un bebé Esto es una broma, no sé cómo me lo voy a creer ¡No, Valeria, que no es broma! ¡Que es totalmente verdad, 100% real! Sí, tú te esperas que yo esto me lo cree, ¿sabes? ¡Que sí, mira! Mira, yo paso de estas bromas, la verdad, porque me haría ilusión No, no, pues que no es una broma Tú la vas a reír, Natalia No, porque esto es un globo Sí, un globi Esto, que no, que no, no me lo voy a creer ¡Ah, toca a ver si es un globo! ¡Ah, toma! Absolutamente nadie Así que MaxiMosquad no olvides suscribiros Hasta el canal que es totalmente gratis Publicamos cada día vlog diario a las 8 y 40 Así que si no quieren perderos absolutamente todo Se los llama MaxiMosquad ponernos a la normal A las 8 y 39 para estar los primeros Justamente aquí Lo único que os voy a pedir chicos es que como ya sabéis Llegan reyes, vale, que significa eso Que llegan ahora muchísimos, muchísimos Muchísimos, muchísimos más regalos Así que si todavía vosotros No os habéis pedido algo de harta moda Pues tenéis tiempo Para perderos ahora que vienen reyes Efectivamente porque ya sé que muchos de los regalos de Navidad De vosotros han sido cosas de Alta moda, libros y etc Pero claro yo sé que mucha gente todavía no lo ha pedido Y quedan las últimas unidades en alta moda Que está en la primera línea de la descripción Tenéis absolutamente todo, sudaderas, mochilas, estuches Agendas, libros Si me hizo a Melchor Gaspari va a saltar Va a saltar no existe Es Baltasar Baltasar, tú ven conmigo y hasta Natalia 1, 2, 1 Abre, abre, abre Vais a flipar con lo que viene Que vais Que vais a flipar con lo que viene Es que vais a flipar un montón ¿Tú lo sabes? ¿Sí? Sí ¿El qué? ¿El qué? Eh, ¿no lo han dicho? No Qué tonta Tiene que decir Arta Jope, tío Arta y Natalia Y otro No, no, no Y otro Otro ser vivo, eh Que todavía no está aquí Uy, no entiendo ¿Qué Natalia? ¿Quién podemos sorprender ahora? Vale, vale, vale Sí ¿A quién? ¿A quién Natalia? ¿Ari? ¿Ari? No, 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 Natalia Ari tiene que ser de las últimas Que es la que más va a literalmente a flipar Por lo cual quedan hasta el final del vídeo Tiene que ser de las últimas Vale Yo creo que deberíamos de sorprender a algún mayor Ya que ahora mismo han ido dos niños Y un mayor falta otro mayor ¿A quién? ¿A quién? Aquí llevé ¿A aquí llevé? Aquí llevé Ya, en realidad aquí llevé Es un maldito cabronazo Que siempre nos está maldidamente puteando Que si me ves, que si me ves Pero, no sé, tío Aquí llevé Le tendríamos que hacer algo muy, pero muy tocho Y si sorprendemos ahora mismo a Nacar Es buena, es buena, es buena, es buena Es buena, es buena, es buena Y es buena Vamos a por Arta Hay que ir a por Arta Los mejores van al final Vamos Adiós El último ríe peor ¡Dios, madrón, 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 madrón! ¡Esta era la última habitación de Nacar! ¡Ahora está en Franera! ¡Valeria, es que en verdad es como una locura Arta, Natalia, van a tener un bebé Y yo voy a ser tío Y es como ¡Waah! Es que a mí cuando me lo han dicho Es que la cabeza me iba a explotar Es que no entendía nada No sé, no me lo creía yo ¡Empiado en testar los malditos mejores libros! ¡Alse, no! ¡Alto, alto, alto! Vale, chicas, escúchame Que yo tengo que llamar a una persona, ¿sabes? Tengo que llamar a una persona, primilla, ¡llamala! ¡Vaya! ¿Quién? Esto es indignante lo que estás haciendo, ¿eh? ¿El qué es indignante? Esto es... Es horrible ¿El qué es horrible? Horrible, horrible Pues, ¿sabes qué has hecho? ¿Le has contado a todo el mundo una cosa de Natalia y tú? ¿Y a mí? ¿Y a Abre? No Eso ¿Y a Abre yo tampoco? Eso Eh, Natalia, cállate, cállate Porque tú tampoco se lo has dicho Eh, como... Mira, 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 mira esto No, no me lo digas Ni a mí Ni a Abre, ni a Guilla Esto Dentro de poco lo que vas a ver Porque te lo voy a meter por la nariz ¡Ay, ay, ay! ¡Me maldita nariz y cómo me voy a sacar mocos! Va a salir sangre Ay, 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 ya con mi peluchín curruchín, no, ¿eh? ¿Cómo que peluchín curruchín? Eh, 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 na, 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 na A ver, no me lo debo Bueno, bueno, si yo te atapara, ahora os lo diremos Pero es decir, venga, tira Venga, tira, venga, tira Venga, venga, tira, venga, venga Aversiva Tu por que me... por que la ha diciéndose a ella Vamos a llamar a la carnaaa Guillem Que te pasa Guillem Que a mí nadie me quede sin nada Para, dejadme, dame con esto Que no te ha dicho nada A Valeria y a Unai también se lo han dicho Osea, se ha dicho a Valeria y a Unai y a nosotros no Por la cara, enserio Que yo paso, es que por que Por que me voy a preocupar yo de estas cosas Si despues prefiero confiar con gente que no conoce tanto que nosotros Bueno, tranquilo, Guillem Pero no, Guillem, era porque lo mejor va para el final Si, lo mejor va para el final O es que importamos super poco en esta casa Que tengo que ir yo para que me diga lo que pasa Pues no Que no, que esta buscando el momento adecuado, Guillem Pero siempre es el momento adecuado Para decirnoslo a nosotros tres Eh, bueno Si, si, eh, esta Si, si, el que, el que tengo que escuchar No escucho nada ni nadie Harta Harta No sabréis nada vosotras No, ahora volvemos ¿Como que ahora volvemos? No me quieren dejar en paz, estoy aquí tranquilo Me voy a decir que hay una cosa super importante y no me dicen nada Ahora vienen ellas a decirme que lo sabe Unai y Valeria Que ella no sabe nada y esta enfadada Y se van sin decirme ninguna razón Así que es que no entiendo nada, para esto me quedo aquí Me pongo a dormir y no quiero saber nada de nadie Ahora si que si, vamos a llamar a Nakar Y le vamos a enseñar la psicografía A ver como reacciona mi mejor amigo Nakar Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tío? Nada, quería felicitaros las fiestas Nada, nosotros también Bueno, vamos a ir directamente al grano Me gusta mucho tu sudadera, primer vídeo del 2024 Toma y harta roba De la vieja escuela eh Si, de la vieja escuela eh Yo también, yo también, yo también voy de la vieja escuela Si Bueno Nakar, como decirte esto en plan ¿Qué es eso? Es una ecografía, no? Si ¿Habéis juntado a Max con una perrita y van a tener perritos? No No Sola yo no aquí dentro, por lo cual Yo no tarea vamos a ser padres ¿Si? Si Espera, espera, espera Osea empezamos así el año, ¿no? Me dices que vais a ser padres Por la cara me llamas Por la llamada que voy a ser padre? Si Pero que, que soy muy joven, ¿como voy a ser padre? Nakar, vamos a ser PADRE PADRE Bueno, pues enhorabuena, a ver Gracias No me estaréis gastando una broma, ¿no? Que no 100% real, 100% real A ver Bueno, eso puede ser de haber comido muchos turrones, ¿eh, Natalia? Si Turrunus, turrunus Pues bueno, subiré pronto a veros y a dar una enhorabuena Y yo que sé, habrá que ver si es niño o niña Pero bueno, decírselo a GGB que le gustan mucho los niños, ¿sabes? Siempre habéis querido ser padre joven, pero bueno, como no tiene novia ni encuentra, pues Sí, la verdad es que GGB está bastante fastidiado Sí Y vamos a decírselo a él Y después también se lo diremos a Ari, ¿vale Nakar? Padre, que vaya bien Venga, chao Adiós Dios, Dios Jolín Tío, ¿y esto, tío? ¿Y esto? Como él siempre nos está vacilando con los temas de bebés, ahora es nuestro turno de vaciarlo Toma que lleve, por tonto Sí, ven aquí, que contigo quería hablar ¡No, no, no, no! 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 ¡Ana, no, no! ¡Ana, de falta hacer la batería! ¿Qué quieres, pesao? ¿Como que qué quieres? ¿Qué quieres tú pesao? Que no me vas a contar lo que pasa Mira hermano, te voy a decir una maldita cosa Pues... te queríamos decir una cosa, pero... Corremos ahora en tres, no solo para atrás en la mitad ¡Eeeeh! ¡Cállate! ¡Corre! 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 ¡Cállate! ¡Vale ya! ¡Déjate! ¡Ya te hacen los cataplines! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos a contarle un maldito chiste Pero va a ser un chiste de bebés Me lo voy a inventar, a ver cómo reacciona Ahí va, ahí va, ahí va, ahí ¿El calvo qué estás haciendo? ¡Se te está poniendo la maldita cabeza roja! Ya, es que lo que tiene es el calvo y hacer flexiones Que se te va toda la salina a la cabeza y brillas Vengo a traer tu maldito libro Chiste 7 Pero te voy a contar un chiste muy bueno Que es nuevo, ¿vale? ¿Es nuevo? Sí, es nuevo Sobre mi y Natalia, ¿vale? Sobre ti y Natalia Natalia y Arte llegan corriendo hasta el calvo Mientras que él está haciendo flexiones ¡Hola! Está prediciendo el futuro, ¿no? Me suena un poco, ¿no? Estaba haciendo flexiones Y Arte y Natalia le dicen Oye, calvo, aquí parece que hay tres personas Pero en realidad hay cuatro El calvo dice ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Y Natalia dice Toca mi barriga Toque tu barriga Sí, toca su barriga ¿Pero qué es un chiste o tengo que hacerlo? Toca su barriga ¿Qué te pasa Natalia? ¿Has comido de más esta navidad o qué? Noo ¿Cómo que no? Noo ¿Has comido de más? Que estoy embarazada No, 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 no Si, 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 si Va a haber un pequeñajo que te va a meter así Le voy a hacer las maletas Yo no quiero saber nada Porque como veas ese niño Lo siento Como si fuera un balón de fútbol Oye, que? ¿A ver? ¡Uy, es calvo! ¡Uy, broma, broma! ¡Escarba, que te revienta! ¡No, no, no! ¡Amigo! Pobre calvo O sea, si es un chico De verdad, que le enseñaré a pegarle balonazos a esta maldita caseta y que me reviente Pero bueno, igualmente, cuando venga harta lo voy a reventar Porque es que no sé qué le costaba decirme nada Así que me voy a sentar aquí tranquilito, ya sé lo que pasa Y cuando venga, me lo voy a cargar ¿Estás enfadado? Hombre, pues creo que estoy enfadado, siempre soy el último en todo A ver, Guillemé, como dicen, lo mejor y lo más calvo para el final ¡Jajajajaja! Yo hago de qué Bueno, bueno, Guillemé Lo vamos a decir, pero de una forma bastante, pero bastante, bastante original Solamente te digo que enciendas las pantallas del ordenador ¿Las dos? Sí ¿Por qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Se está encendiendo? Sí, ¿y qué? Vale Y bueno, pues... Pues eso Porque hay un bebé, ¿qué te has cambiado el fondo de pantalla? ¡Oh, qué guay! Me he cambiado el fondo de pantalla, me he puesto un bebé, qué guay Mira lo que pone en la pantalla, tío Sí Eso tenéis vosotros un bebé, sí, claro Y yo tengo 15 años, venga ya, hombre Escúchame Mira esto Bien ¿Qué? ¿Qué? Natalia y yo Tenemos un bebé en la barriga ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Y una mier... ¿Por qué me decían que se estaba hinchando mucho porque se encontraba mal? Bueno, pues porque están malos ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! Así que, pues, buscad muchísimas gracias por ver este vídeo Si dejáis muchísimos likes, muchísimas suscripciones Mañana sorprenderemos a ARI Mañana es un día súper mega legendario también a Abril Por lo cual, les estamos muy vendiendo mañana a las 8.40 Como siempre digo, yo soy Alta y vive al máximo!